Oye, Zach, ¿no te pareció un increíble tema de la poesía? Me pareció súper genial, pero el productor ha dicho que cambiemos de curso. Nos vamos a razonamiento verbal con algo que a ti te gusta. Vamos a hablar de la lectura y de la redacción. ¡Bingo! Acertaste. Yo en este tema soy muy experto. Entonces, ahora vamos a hablar y ver un poquito más sobre los párrafos de desarrollo. Muy bien, adivinaste. Nos vamos con párrafos de desarrollo. Imagínate cuántos párrafos puede tener un libro de ciencias o de historia. De hecho, que un montón, ¿no? Pero obvio que no todos estos párrafos son iguales, porque existen de distintos tipos y cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, el párrafo de introducción nos da los primeros datos que tenemos que saber para entender el que sigue. El párrafo de contenido. Por ejemplo, así como cuando una película que primero nos cuenta los personajes que la protagonizan, que vendría a ser la introducción, luego viene la acción y las aventuras más emocionantes que viene a ser el desarrollo. ¡Ojo! No creas que todo el desarrollo de nuestro texto va en un solo párrafo. Si no, mira a las enciclopedias. Tienen muchísimos párrafos de desarrollo. ¿Y qué hay dentro de esos párrafos? Pues generalmente algunos de ellos contienen ideas principales y otros párrafos las ideas secundarias. Te doy un súper consejo sobre párrafos de desarrollo. Tú sigue ese mismo esquema cuando escribas, ya sea poniendo esas ideas al principio o al final de tu párrafo de desarrollo. Además, no olvides que necesitas conocer la idea central primero, para recién arrancar con las secundarias, que nos ayudarán a conocer más datos o expandir las ideas más simples. Ahora que ya conoces qué tipo de información pondremos en un párrafo de desarrollo, hay algo que tienes que saber. No todos son iguales. Eso ya lo sabemos, Dani. Es obvio porque no todos son del mismo tema. Exacto, pero yo no me refiero a eso, sino a que existen distintos modelos recontrachevres que tú puedes seguir. Entre ellos tenemos a las generalizaciones y ejemplos y la clasificación y las definiciones. Pero para que te podamos enseñar bien cada una de ellas, primero te explicaremos cómo funciona la primera de ellas, la de generalizaciones y ejemplos. El párrafo de desarrollo por generalizaciones y ejemplos se puede dividir a su vez en dos partes. ¿No ves? Sus nombres son recontraobios. La generalización y la ejemplificación. Para entender mejor este tema, observemos este ejemplo. Tenemos dos grupos, los animales y los peces. Si has prestado atención a tus clases de ciencia, tecnología y ambiente, tendrás más que claro que los peces forman parte de los animales. Y es porque animal es una generalización de peces, que viene a ser el ejemplo. Y para comprobar cuál es la generalización y cuál es el ejemplo, solo debes checar lo siguiente. Los elementos del ejemplo siempre serán parte de la generalización, porque todos los peces son animales. Pero si lo vemos de forma contraria, no todas las generalizaciones coinciden con nuestro ejemplo. Porque no podemos decir que todos los animales son peces, sino las aves y los reptiles nos harían una huelga. Por último, te cuento que, mediante la generalización y ejemplificación, podemos comenzar nuestro párrafo dando un dato y luego explicar con cifras, como cuando decimos, el Perú es el país con más variedades de papas. Esa es la generalización. Ahora, pensemos en un ejemplo. ¡Ya sé! 3.000 de un total de 5.000 de variedades de papas son peruanas. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es un tipo de párrafo de desarrollo? A. Generalización. B. Anécdota. C. Definición. Bueno, yo no voy a decir las alternativas porque voy a dejar que los chicos lo adivinen casi. Bueno, yo sí voy a decir la alternativa. No, 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 no. No lo digas, pues, porque no podemos decirlo solo chicos. Tienes razón, no podemos decirlo solo chicos. Ya, entonces... ¡Es la B! Ah, no, 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 no. Te fregaste, Isaac. ¿Te fregaste lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Voy a aplicar una foto tuya en el fanpage de Tiempo para Aprender. No, 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 no hagas eso, por favor. Profe, profe, ¿podemos ver qué opción es? Isaac, acertaste. Entre los tipos más conocidos de párrafo de desarrollo, tenemos la generalización y ejemplificación, la definición y clasificación. Por lo tanto, la alternativa B sí es la correcta. Ahora, ¿con qué vamos, chicos? Bueno, ¿ustedes quieren ver la foto de Isaac? ¡Sí! ¡Sí! Ya, ya está bien, no la voy a publicar, ya no la voy a publicar. Pero bueno, ahora sí nos vamos con la secuencia de... ¡Somos Escritores! Dani, llegó la sección que me encanta, Somos Escritores. Me encanta, me encanta, me encanta. Tú sabes que quisiera ser escritor y algún día periodista y también... Sí, quiere ser todo en realidad. Pero bueno, te cuento que aquí, en Somos Escritores, tenemos el tema perfecto para ti, te puedo ayudar muchísimo. ¿Cuál es el tema? Hoy vamos a aprender a escribir una editorial. ¡Wow! Sí, mira, la editorial suelen ser publicadas en diarios o revistas. A diferencia de las noticias que suelen dar información, acá tú puedes dar tu opinión. Así es, una editorial es un texto donde puedes dar una opinión o una crítica. ¿Te parece si vemos los siguientes pasos para escribir una? Exacto, chicos, pero recomendación. Saben que todas las opciones están desordenadas, así que ayúdenme a ordenarlas. Vamos a verlo. Posición a favor o en contra. Respaldamos nuestra postura. Elegimos un tema de interés. El primer paso para escribir uno es elegir un problema o tema de interés. Luego, elegiremos una posición, es decir, si estamos a favor o en contra, o en una posición media. Y explicamos por qué pensamos así. Por último, apoyamos nuestra postura con ideas que complementen como denuncias, interrogantes y conclusiones. Qué genial tener a la profe y que siempre nos den información necesaria. Sí, sí, sí. Pero tengo dos propuestas. A ver, dímelas. A ver. Voy a hablar sobre la contaminación en las playas o el uso excesivo de tablets. Bueno, mira, a mí me encantan los dos, pero yo, por ejemplo, mi tema fue el uso de las redes sociales. Tú sabes que estoy metidas en eso, entonces creo que me puede servir. De verdad, te puede servir bastante. Mira, ¿qué te parece si lo vamos conversando? Y mientras tanto, vamos a ver, hoy aprendimos que... En el tema del lenguaje, conocimos a la subordinación como método para formar oraciones más extensas. Una oración se convierte en subordinada de la otra cuando comparten un mismo núcleo o verbo. Cada oración con elemento subordinado a su vez funciona como dos oraciones. En el video de literatura aprendimos que luego de la Primera Guerra Mundial, la radio y el cine ganaron una gran popularidad por sus efectos en el público. Por eso el arte y la literatura cambió hacia un nuevo esquema, el vanguardismo. Esta nueva forma de la literatura también tuvo poesía. Es por eso que vimos que entre los años 1920 y 1950 se dejó de lado la tradición, la rima y las reglas de la gramática. Aparecieron los juegos de palabras inventadas y el uso de temas creativos y experimentales. En el curso de razonamiento verbal, conocimos el párrafo de desarrollo que tiene como finalidad la exposición de un tema. Aquí colocamos las ideas principales acompañadas de ideas secundarias que permiten una mejor explicación. Existen distintos tipos de redacción de este párrafo, entre ellos la de generalizaciones y ejemplos. Ya le dimos la información necesaria a todos los chicos allá en sus casas, así que ya cumplimos con nuestro deber. Pero yo tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que en el siguiente programa venimos más recargados que nunca y así podrán aprender demasiado, divertirnos un montón. Exacto, tienes mucha, mucha razón. Así que ahora chicos, a ustedes les voy a dar otra buena noticia. Si pensaron que acá terminó todo, pues se equivocaron. Nos pueden seguir en... Nos pueden seguir en Instagram, ahí subimos contenido exclusivo para todos ustedes. Exacto, y en Facebook nos pueden seguir como USMP TV, Aprende con Todo, darle like y ver todas las novedades que tenemos para ustedes. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente programa, solo aquí en USMP TV. ¡Aprende con Todo! ¡Chau!